¡Hola, Mayra! ¡Hola, papá! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Mayra! ¡Muchísimas gracias! Me hace mucha ilusión que estés aquí, te lo digo de verdad. Pues a mí me hace más, porque soy una fan tuya. No, 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 déjate. Ya te he dicho antes que eso no puede ser, porque al ser nosotros ya seguidores antes que tú, claro, queda anulado. Pero que veas algo, que lo vea alguien de tu generación, a mí me encanta. A mí me criaron así, en el respeto a los veteranos. Yo soy así. Hago bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo respetaba mucho a mi abuelita también. Fíjate, y no hacía televisión. Y yo podría ser tu abuelita. Bueno, bueno, no te quedas, tengo ya mi edad, ¿eh? Tengo ya mi edad. Oye, para los más jóvenes que estén aquí, solo un dato, que solo leerlo ya se te pone un poco la piel de gallina. En mayo de 1987 estabas haciéndolo en 2-3. Ese programa, por ejemplo, uno de esos de ese año, lo vieron más de 20 millones de personas. Esa hora, yo creo que debe ser un partido, ¿no? Una final de copa o... Creo que no, que ni siquiera eso. Y ni siquiera eso, ¿no? ¿Erais conscientes del impacto brutal que tenía? Me imagino que sí, ¿no? Sabíamos que tenía impacto, pero yo nunca pensaba en esas cosas porque si no me hubiera quedado así, congelada, delante de la cámara. Bloqueada, ¿no? No, 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 puedes pensar en eso. Además, yo siempre que trabajo, trabajo como si fuera para una sola persona. ¿Sí? Sí. Ah, eso está bien. Yo pienso en una sola persona. Espero que esté presente. ¿Sí? No, no, me gusta oír eso porque yo a veces me sonaba raro cuando yo mismo decía yo cuando hago televisión pienso en los que están aquí y además este programa me encanta, creo que como todos los que hemos hecho, me encanta por el público. Luego el programa está mejor o peor. No, sí, sí. Ya sé, ya sé. Bueno, bueno, ya sé que diréis, ya está con el recurso fácil del peloteo, pero debo decirte, debo decirte a Mayra que es gente que quería venir, que eso es importante, que han llamado, que han hecho una cola, que estaban aquí afuera con un frío impresionante y al final ellos son el referente, ¿no? Te debía pasar lo mismo. Hombre, el 1, 2, 3 es la parte integral del programa. Oye, ¿y qué tenía el 1, 2, 3 que toca todas las teclas posibles como para que sea incuestionable, ¿no? No sé, yo creo que fue el último programa que se vio en familia, que lo vieron todas las familias juntos, que tenía algo para todo el mundo y porque tenía un genio detrás que era Chicho. Sí, ¿eh? Que tenía un olfato de qué iba a funcionar, qué no, qué cómicos iban a dar resultado las chicas. Había algo para todo el mundo. Bueno, y cuando tú llegas, claro, también tomas el relevo de otro mito, ¿no? Como era Kiko Ledgar, que rompe con todo, que es el hombre más famoso de España y que de repente una chica actriz, ¿no?, va y se cuela en la presentación. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues porque Chicho mandaba mucho, porque si no, no hubieran aceptado que una mujer lo hiciera. Pero él llega, él hace pruebas a varios hombres, se decide por Chicho Gordillo. Sí. Y yo, como todo el mundo, pues lo que pensé, que iba a ser Chicho el que hiciera el programa. Gran cómico también. Hombre, un día me llama por teléfono, yo estoy en la peluquería con la cabeza en una toalla por el pelo mojado y me dice, no, que la mujer de Chicho te llama. Me pongo y me dice, espera, que Chicho quiere hablar contigo. Y esto fue exactamente ocho días antes de grabar el primer programa. Ah, ¿sí? Sí, ellos ya llevaban dos meses ensayando, y yo para mí, la edad que yo iba a ver el programa. Y en un momento me dice, Chicho, digo, Chicho, ¿qué pasa? Y dice, no le voy a dar vueltas al asunto. ¿Te gustaría presentar el 1, 2, 3? Claro, eso eran las tres y media de la tarde, la toalla. Y yo me quedo mirando y digo, Chicho, borracho a estas horas. Borracho a estas horas. No, no, no estaba borracho, no. No estaba borracho, el olfato no le falló, ¿no? Y te metes en un buque, en un producto televisivo muy complejo. Dicen que las grabaciones eran inmensas, eternas, complicadas. Al final todo era armonioso y bonito, pero la cocina, ¿no? No, es que tú piensas que entonces no había pinganillo. Ya. No había teleprompter. Claro. Yo tenía un juego doble. Yo tenía que no fallar, no equivocarme. Cuando explicaba las mecánicas de un juego, cuando leía las tarjetas, todo. Y con los actores, porque yo les hacía de straight man. Sí, sí, sí. Pero los concursantes, yo no sabía qué iban a coger, qué iban a dejar, qué me iban a decir, si iban a ser simpáticos, si no. Y ahí tenía que improvisarlo todo. Ya. Entonces, ese doble juego. Y encima, Chico siempre me decía, el éxito del 1, 2, 3 son los cinco últimos minutos. Que nadie sepa, hasta el último momento, si lo que se llevan es bueno o es malo. Si les ofreciste dinero y era mejor que se los hubieran llevado o no. Ahí está el éxito. Y te digo, vaya responsabilidad. Pero un programa que duraba, ¿qué? ¿Tres horas o dos horas y media? No, dos horas y algo. Bueno, bueno, muy largo, ¿eh? Muy largo, madre mía. Bueno, pues aquello era el 1, 2, 3, ¿no? Y ya quedó, quedó en el recuerdo para siempre. Seguramente no puede repetirse. Y eso es bonito también, ¿no? Que quede enmarcado. No debe, no debe. El 1, 2, 3 está bien donde está, en el recuerdo. Ya. Y bueno, fue un hito, fue una cosa muy bonita, pero ya lo hicimos. Ya está. Ya estuvimos ayer. Oye, y además puedes también entender que te admiramos triplemente. Porque tu vida luego se complicó, superaste enfermedades, le has puesto todo el valor del mundo. Con nombre y apellido. Se llama cáncer. Sí. Y hay que tocarle el signo. Cáncer. Oye, a ver, ¿por qué escondemos, no? Por pudor, por reparo. No sé. Yo cuando oigo lo de falleció de una larga y penosa enfermedad, por favor. Ya, ya, ya. No, yo tuve un cáncer, me operaron, la pasé muy mal, tuve un segundo cáncer, me dieron quimioterapia, se me cayó el pelo, radioterapia, lo superé y aquí estoy. Y lo que le quiero decir... ¿Qué hay que decir, Mayra? ¿Qué hay que decir para todos los que están ahí luchando? Yo lo aprendí por mi enfermedad. Tu cuerpo se enferma, pero es tu cuerpo el que se tiene que sanar. La medicina te ayuda, pero tu cuerpo es el que se sana. Y parte importante de ese cuerpo es esto, la mente y esto, el corazón. Ya. Entonces, mi mente me decía, tú sí que puedes y el corazón me lo alimentaba a mi familia, a mi marido, a mis amigos y la gente como vosotros que por la calle... Es que debe ser, Mayra, de las personas, no lo digo, bueno, sí, condicionado porque estoy aquí y emocionado contigo, pero muy querida, ¿no? Tú siempre has recogido ni una queja, no has tenido ni una salida de tono, que podría ser, ¿eh? Oye, cualquier... No, es que es impecable lo tuyo. La discreción, el trabajo, el recuerdo. Yo creo que la gente respeta a quien se da a respetar. Sí. Es tan sencillo como eso. Lo lee la gente, lo ve, ¿no? Lo nota. Yo creo que lo vive. ¿Cuándo me has visto tú salir en algún sitio con...? Ya, ya. Diciendo la tontería, ¿no? Hombre, tonterías habré dicho muchas en mi vida, menos mal que no me las han publicado. No, pero ya me entiendes, ya me entiendes, sí. Sí, bueno, oye, el libro de verdad es muy interesante porque además a los del oficio nos toca mucho. Bob está muy emocionado ya hace días, dice, es que me encanta. Y Bob, te voy a decir una cosa, es muy exigente, ¿eh? No lo digo en broma, digo en serio. Bob lee muchas biografías, le encantan y yo creo que es exigente. Si no le hubiera gustado mucho, no lo hubiera dicho. Y además tiene algunas lecciones que ha sacado, ¿no, Bob, del libro? Pues sí, yo estoy emocionado, incluso estoy un poco conmovido por compartir el plató con Mayra Gómezquem. Que, a ver, yo siempre he sido muy diva de Mayra Gómezquem. De hecho, yo, como todo el mundo, jugaba en los recreos del colegio a un, dos, tres. Claro, claro. Y eso sí, yo hacía de Mayra. También que quede claro esto, yo era Mayra en mi historia. Eres Mayra, ¿eh? Yo era Mayra. Bueno, hacía muy bien. Falta bien, ¿eh? Oye, y quiero decir que después de leer las memorias de Mayra, soy mucho más diva de ella. Y he aprendido, mira, he traído en la lista 10 cosas que he aprendido de Mayra después de leer su libro. La primera cosa que he aprendido de Mayra es que Mayra, con solo 11 añitos, se leyó Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y, por cierto, espectadoras y letradas, Crónicas Marcianas es un libro también, ¿vale? En segundo lugar, deciros que Mayra, cuando era muy jovencita, estuvo tentada de entrar en un grupo que en ese momento en Estados Unidos era considerado un grupo terrorista. A ver, no era para tanto. Por lo que fuera, Mayra no le vino bien y no se apuntó, ¿vale? Ya. Tercera cosa que he aprendido de Mayra, y que me encanta que coincidamos en esto, es que Mayra coincide conmigo en pensar que a Hamlet, quien de verdad le ponía mirando Dinamarca, no era tanto Ofelia como el hermano de Ofelia, la ERTE. A ver, un momento. Un rollo gallera. Para la cinta. Sí. O sea, ¿le diste vueltas a eso, a Hamlet? ¿No te creías en Hamlet tradicional, la interpretación? No, no, es que en la universidad nos mandaron a hacer lo que era un term paper, que teníamos que hacer un escrito sobre Hamlet. Y entonces yo tenía 17 años, era la más joven de mi clase. Y a mí se me ocurrió decir que todos los problemas de Hamlet y sus indecisiones no tenían que ver con Ofelia. Es que el que le gustaba era el hermano. Ah, sí. Bueno, claro, igual hagas una avanzada a tu tiempo, ¿no? Bueno, el profesor no le hizo mucha gracia, pero bueno. Ya, ya. No aprobaste esa asignatura, ¿eh? ¿Qué más has aprendido vos? Bien, también he aprendido que Mayra, que fue muy transgresora, actuó en mi musical Travesti Favorito, de Rocky Horror Picture Show, y actuó con Pedro Mari Sánchez, que no es ese Pedro Sánchez, ¿vale? Es otro Pedro Mari Sánchez. Ya. Sus compañeros del 1, 2, 3 le llamaban Mayra Gómez Casio, porque tenía una calculadora en la cabeza. Hoy la llamarían Imaida Gómez Kent. Ya. Oye, otra cosa muy importante, la frase hasta aquí puedo leer se la inventó ella. Quiero decir, si le pagáramos derechos de autor cada vez que decimos esa frase, Mayra estaría forrada la tía, porque es que es fantástica. A ver, eso es una casualidad, por lo tanto, de... Vamos a ver, yo tengo que decir que el copyright tendría que ser compartido. Bueno, como yo me incorporo al programa siete días antes de grabar el primero, ellos llevaban dos meses ensayando, pues yo estaba enloquecida. Ya. Llega la grabación del primer programa y en el ensayo me traen los regalos, te van a traer esto y digo, y las tarjetitas, ah, no están listas. Y le digo yo a Chicho, ¿y yo cómo sé hasta dónde puedo leer? Claro. Dice, cuando veas los puntos suspensivos, hasta ahí puedes leer. Entonces llegamos a la noche ya, estamos en el programa, me llega la primera tarjeta, la abro, empiezo a leerla y veo, oh cielos, ah, puntos suspensivos. Llego ahí y digo, ¿y hasta aquí puedo leer? El punto no, el punto no. Oye, Chicho era, es verdad, ¿no? Lo de que hablaba por los altavoces, ¿no? Tenías una relación fluida, ¿no? Era como Dios, te hablaba desde las alturas. Esto se ha perdido ya, la de señorita Mayra, ¿no? Te comentaba cosas y lo escuchaba a todo el mundo, claro. Sí. Era un personajazo, ¿no? Es un personajazo. Es. En su época televisiva. Sí, bueno, como todos los genios, porque lo ha sido, lo ha sido. Yo te escuché decir algo similar a, me gusta todo lo bueno y hasta todo lo malo de Chicho, o algo así dijiste, ¿no? Hombre, sí, yo a Chicho lo quiero por quien es y a pesar de. Y a pesar de eso. Que es como se tiene que querer a la gente. Sí, ¿eh? Porque si tú quieres a alguien, porque, ay, es buenísimo conmigo, ay, me da todo lo que quiero, qué aburrimiento. También es verdad. Un poquito de claro oscuro ahí, ¿no? Hombre, un poquito de... Un poquito de verdad. ¿Qué más? ¿Qué más has aprendido? Mira, también he aprendido que Mayra Gómez-Kem no es una presentadora de televisión que escribe libros, sino que Mayra Gómez-Kem es una escritora. Y este libro es la autoridad de una escritora y escribe muy bien, de verdad. Otra cosa muy importante, Mayra sabe mucho de cine y me hace mucha ilusión que ella trabajara en radio con alguien a quien yo también admiro mucho, que es Jaume Figueras, el mítico Mr. Berberede de fotogramas. Esto es muy grande. Sí, 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 la Mayra muy joven, ¿no? Con Jaume ahí hay un matrimonio radiofónico. Yo no lo sabía. Cuando trabajé en Radio Barcelona me lo dijeron, ¿no? Sí, sí. ¿Sería de lo primero que harías por aquí, por España? Es lo primero, lo primero que hice. Hacíamos un programa que se llamaba Al Cile con Mr. Belvedere. Ah, mira. Pero claro, yo jugaba con ventaja. Sí. Yo venía de haber visto fuera todas las películas que aquí estaban prohibidas. Ya. O censuradas. Claro. Entonces, eso jugaba a mi favor. Yo he sido muy cinéfila desde muy jovencita. Sí. Tengo muy buena memoria y nos llevábamos muy bien, la verdad. Ya. Nacida en La Habana. Sí. Fíjate en la noticia... Bueno, hoy me parece maravilloso. ¿Qué opinas de eso? Primero, yo creo que esto lo tenían que haber hecho hace 40 años. El pueblo cubano no tiene la culpa, sin embargo, solo les perjudicaba a ellos. Y además era la excusa. Para el gobierno cubano, para todo lo que va mal, la culpa es el embargo. Como aquello de que le hace al terremoto de Lorca la culpa de Zapatero. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí, en todo lo que pasa en Cuba, la culpa es el embargo. Se acabó la excusa y además ahora los cubanos a lo mejor pueden vivir mejor. Me parece, ¡viva Obama! Fíjate, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Precisamente hoy, precisamente hoy. ¿Es mejor el mundo que cuando tú llegaste a España para ganarte tu futuro? Ningún tiempo pasado fue mejor. No, ¿eh? Ninguno. Pero este tiene puntos, ¿eh? Para ser malo, ¿eh? Pero este se nos olvida que no hace ni 30 años, que en historia es un parpadeo, había mucho analfabetismo en España, no había un acceso a la educación como hay, no había la seguridad social como la que tenemos ahora, la gente ganaba muy poco por la hora, y sí, claro, que hay mucho que mejorar y sobre todo hay que hacer algo por los jóvenes, por el paro juvenil. Ya. Pero estamos mejor de lo que estábamos no hace ni 30 años. Ya. Y hemos recorrido un camino que lo deberían copiar en el mundo entero. La transición que se hizo en este país, sin sangre, bueno, casi, 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 pongámoslo ahí. Pero la ilusión, cómo se pasó de una censura a la libertad, que no, hombre, que tenemos mucho de que estar orgullosos. Sí, te veo muy positiva, ¿eh? Yo siempre. Vale, vale, vale. Yo siempre. Oye, yo estaría hablando contigo dos horas, ¿eh? Pero no te lo digo en serio. Pero no te lo programa. Pero no da para tanto. ¿Qué te parece la televisión actual? La típica pregunta también, pero... Hay de todo. Hay mucho más para elegir. Además, yo no sé por qué se quejan tanto de los programas. Entonces, primero, cuando a mí un programa no me gusta, yo cojo el mando a distancia, que ahora todo el mundo lo tiene, y hago así, y cambio. Claro. Y hago algo todavía mejor. Apago. Y cojo un buen libro, me escucho un buen CD, salgo a caminar, llamo a los amigos, porque hay que tener la televisión puesta todo el tiempo. Claro, se acaba el problema. Claro. Nunca te acuerdas de eso, ¿no? Mayra, tengo un regalo para ti, como coautora de ese... hasta aquí puedo leer. Yo creo que solo hay una situación más donde sea aplicable una era 1, 2, 3, mítica, luego lo hemos utilizado mucho en la vida, se sigue utilizando, pero luego hay otra, que es cuando te vas a graduar la visión. También, ¿sabes qué? Te dicen, dígame, te ponen aquí las letras, y ¿hacia dónde ve usted? Que yo conocía una que le ponían números y lo sumaba. Bueno, esto, vamos a intentar no hacerlo. Le decían, no señora, no sume, diga usted. Pero, por eso te queremos hacer este regalo, que es un cuadro para que te vayas mirando tu visión, que espera, que supongo que la tienes muy bien, te veo fantástica. Por cierto, estás muy guapa. Muchas gracias. Sí, a ver si yo te lo voy a decir. Y aquí tienes para ir, si tú quieres mirar en casa. Lo bonito es que al final, efectivamente, se cumple y dice, en la última de las... Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer, efectivamente. Mayra, enhorabuena por todo lo que nos diste, gracias por eso, y que tengas mucha suerte y mucha fuerza como hasta ahora. Que te vaya muy bien. Mayra, comienza. Gracias. Gracias.